Ahora os habla. Vale. Bueno, buenas noches, bienvenidos aquí a la Jam Session de Slam Poetry y Dalas Fallate. Las hacemos todos los miércoles desde hace medio año o así. Y bueno, los resultados han sido muy variopintos y muy variados. Hemos tenido un poquito de todo. Normalmente empieza así un poco floja y se suele animar. De momento tenemos con nosotros a tres escritores. Y bueno, yo estoy aquí también para leer alguna cosilla. Alguna vez será mía y otras veces será de otros escritores tan maravillosos como Pablo Neruda, que es con el que vamos a empezar hoy. También vamos a tener con nosotros a Lucy Rey, que nos va a leer. Nos va a leer también Sara M. Bernal y nos va a leer David. Ahora empezamos con una que he seleccionado de Pablo Neruda para arrancar la temporada. Aquí lo que pasa es que no se ve muy bien. Se llama Fantasma. Y dice así. ¿Cómo surges de antaño, llegando encandilada, pálida estudiante, a cuya voz aún pide consuelo los meses dilatados y fijos? Sus ojos luchaban como remeros en el infinito muerto, con esperanza de sueño y materia, de seres saliendo del mar. De la lejanía en donde el olor de la tierra es otro y lo despertino llega llorando en forma de oscuras amapolas. En la altura de los días inmóviles, el insensible joven diurno. En tu rayo de luz se dormía, afirmado como en una espada. Mientras tanto crece a la sombra del largo transcurso no olvido, la flor de la soledad, húmeda, extensa, como la tierra en un largo invierno. Bueno, este es un pack no sé de nada que escribir, es enorme y la letra es muy pequeñita. Entonces, pues no dice mucho. Bueno, vamos a desvirgar aquí a una compañera del taller, que es la primera vez que nos va a leer el público aquí en el alpáñate. Ella se llama Lucy Ray y no sé si nos va a contar algo propio o nos va a leer. Nos va a servir con lo que nos diga ella. Lucy Ray, un aplauso para ella. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, empecé que, pues como no venía yo preparada, aunque traje sí, traje las gafas. ¿Cómo paraba? Voy a hablar... Es igual, ya. Voy a hablar un poco del amor, porque entré y escuché al camarero diciendo que es el amor, ¿no? Bueno, yo tengo cuarenta y tantos años y me lo sigo preguntando, ¿no? Entonces, un día sí haciendo una reflexión con unas amigas, me decía una que es de Ponferrada, la llega, el amor te explico yo lo que es. El amor es fresco y de verdad. ¿Ah? Y calor y invierno. Y dije, anda, ya se lo tengo de toda la vida. Y dice, sí, gallego, yo, sí, hostia, es el climatizador de mi coche. Entonces, a mí, de todas maneras, me quedó eso dentro, ¿no? Porque yo, para salir del drama, siempre le he hecho un poquito de humor a las cosas. Y estoy con los padres, tomando una botellita de vino, en una cena así, relajados. Le digo, oye, papá, el otro día, tú mira lo que me pasó. Ya me va dentro, me llamo a la segunda copa. Y dice, sabe Dios, mi padre ya me loco a mi madre. Y tal vez que nos contáis. Estaba ahí un pozo, ahí, medio mirando, tomándome algo, un tío que me miraba, yo que me miraba. Y bueno, ya un rato se acercó a mí y me dice, oyes, sabes que me gustas. Y yo le dije, hombre, estaba esperando por ti, le vamos dos horas con Paz, para que me traves. Y dice, bueno, que vamos, para tu casa o para mí. Así, de repente, yo me quedé boba. Y yo le dije, no voy, 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 porque mis amigas me cuentan y tené ganas de experimentar. Así de rap, se jade el chat, como decimos los gateros. Y en esto que llegamos a su casa, me ponen en una habitación, todas las paredes empapeladas con fotos de Cuenca. Y me dice mi inteligencia, yo creo que tú ibas a mirar para Cuenca. Y me dice el Efiti, iba así, estarás en la luz y iba a acabar mirando para Cuenca. A todo esto, a todo esto mi padre se le da por mirar para mi madre y hablar y decir, esta hija nos ha salido demasiado caliente. Y dice mi madre, yo creo que ha salido una fresca. Entonces dije yo, pues soy un amor, soy un amor. Calor en el invierno y fresco en el verano. En fin, eso por un lado, con lo del amor. Luego me gustaría hablar a veces, porque estamos en un sitio idóneo, de los prejuicios y de estas limitaciones que tenemos mentales. Yo me acuerdo un día, que al final también acaba con algo de amor, me acuerdo un día hablando con un hindú, que el tío, pues nos tomábamos algo de vez y cuando me veía y me dice, Lucy, vamos a tomar algo. Y nos ponemos a hablar de su país y me explica los colores de los murales que llevan las mujeres. Y me dice, y digo yo, ¿el negro para qué es? Y me dice, el negro es el de las viudas. Y me dice, luego está el rojo, que es de las solteras. Y no, el rojo era de las casadas. Y el azul, el de las solteras. Y le digo yo, ¿y el de las separadas? No, a ver, separadas allí. Y deja yo, uf, menos mal que estoy aquí. Total, que a mí ya me empezó a caer un poco así rollo. Y se me pone a leer, mira, espera que te voy a enseñar como me dijo el médico que estoy muy triste, muy deprimido y estoy tomando unas pastillas para la depresión. Y yo, bueno, entonces me explicó, me enseñó aquí unas hojas, satín, tracumacín, bueno, una leche, una historia de medicamentos. Y le digo, no, 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 tú no has entendido el reino de tu psiquiatra. Mira lo que dice el enunciado de la hoja, folla de medicación y olvídate del resto. Bueno, y con esto nada más será para entrar a la siguiente compañera que es Mónica. Vamos a poder estar ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La... está por ahí apuntado. Temporada 2, capítulo 1. Empezamos este año, ¿no? Ya para terminar en junio, por lo menos, ¿no? ¿O así? Sí, por ahí. Bueno, pues para ser la primera está bien, mucha gente. Sí, hay, hay muchas cosas. Pues nada, voy a leer algo nuevo para no repetir lo del año pasado. Algo que posiblemente acabe en un libro publicado en febrero. Primicia. Aquí nos fue un par de palabras. Sí, ahí suerte será un libro de verdad, con una editorial de verdad. Y no Amazon y todas esas cosas. Así que voy a probar mi mente a ver si de fondo se oye un poquito. Pero... Ahí está el trocito, no es un poco. Eh, gracias a ver. No hay otro micro. Sí, por favor, no quiero que todos vean. Sí, pero no le... Sí, pero no le necesito para leer. Ah. Porque si los quieren. Bueno, se oye. A ver, ¿qué por tenés conmigo? ¿Qué por tenés conmigo? Dale, no se van a comprar. No se van a comprar. Claro. ¿Qué por tenés conmigo? 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 Soy un fraude, maldita sea. Esta sonrisa que ves es de miedo. ¿No ves? Encendamos esa vela y este incienso y simulemos que surge un espacio de calma cuando solo hay miedo. ¿No lo ves? El arañazo en tu espalda ha sido culpa mía. Y la vela gotea formas caprichosas como si quisieras decirnos algo. Pero solo es eso. Será de colores que se derrama. Un arañazo que escuece. Y una sonrisa. ¿Qué es miedo? Nada más, bebé. Nada más. No lo ves. Soy un fraude. No sé conducir tarromatos de estrellas porque el brillo me da miedo. Las bocas ocultan más cuando hablan. Y parece que dicen. La espinja verdadera sonríe arcana. No lo ves. Ya. Ahora sí. Hay que traer el cable para lo que hemos sabido bien. Bueno, muy mal, ¿eh? Otra vuelta. Bueno, se me fue. Siguiente. ¿Quién tenemos apuntado por ahí? Sí, seguimos aquí. Ya que estamos de anuncios, ya voy a aprovechar aquí en intermedio la presentación del próximo compañero que nos va a leer aquí algunas de sus dietritas. Para decir que mis chicas de talleres de escritura creativa del Ciandón han publicado en el libro Versos en el aire 6 que edita Diversidad Literaria. Han publicado Yolanda, que vendrá después, Yolanda García, y también Chus M. Neira, que son dos compañeras del taller. También tenemos aquí a Lucy, que también es del taller. Y nos han publicado el primer micro relato de creación colectiva, que se llama Loba Alfa, Osa Polar, en un libro sobre mujeres que se llama Ellas dos, también de diversidad literaria. Entonces, estamos muy contentos y los podéis... ¡Yeeeh! Yo felicito a mis chicas porque, aunque se supone que yo soy la profesora de Lleras Alunas, para mí esto no es completamente una relación, no me faltan, y estoy muy orgullosa de ellas. Y son grandísimas escritoras. Y en más que solamente un vertido, seguro. Y bueno, pues ahora tenemos con nosotros a un varón, el primer varón de la noche, que es el único de momento... Bueno, todo llegará, que es todo así. Que, bueno, después del verano nos va a volver a derritar con sus escritos. Os dejamos con David. Hola, gracias, Pepa. Buenas noches. Y nada, eso. Yo me he pasado leyendo una cosa muy simple, que además la escribí esta tarde, cuando decidí que iba a venir aquí. Pero es muy bien. Sí, también escribieron las... También escribieron mis alumnas aquí, las cosas que presentan y vos las han publicado. Ah, pues... No, yo lo escribí así en un momento que tuve y tal vez. Eso lo escribí hace un momento y eso... Por eso, temporada 2, capítulo 1. Sí, es que además es... Mira, repito hoxe de segundas. Neste encontro a microberto. Una pequena mostra de poesías feitas con sinceros versos. Miña escritura es simple, mas está chea de sentimiento. De todo aquello que llevo guardado, nos meus pensares e no meu peito. Inda que non todo o escrito é real e da para ello. Pois como a todos los que escriben, ás veces eu tamén sonho esperto. E imagino historias tralocos en mundos paralelos, inventando persoas que se sienten libres e non conhecen o que é eu. Neses mungudos que ninguén é Dios, nin eu tampouco quixera ser. Pois tan só me sinto un escritor que fai versos para pasar o tempo. Bueno, isto continua. Seguimos con máis cosas. Está moi vea que haya retomado la vista del gallego, porque tamén había traído xo alguna cosita de gallego. Que estaba por aquí. Tenéis que ver alguna hora? Venga, os voy a leer isto. Advertimos que, bueno, a primera parte é un pouco para mí, a primera parte vai ser de escritores que me apetece retomar e releer e logo ao final já veremos se soltamos alguna cosita nesta. Bueno, este se chama A voz de novento e é de 4 a 4, e un dos poemas de Manuel Antonio. Veo un ovento unha voce Unha voce na noite Que non axa que nas coite Irmánase a unha estrela que non loxe Veo un ovento unha voce Unha voce Fusitiva Veo que a descou que a descou banza anónima pensativa Trouxe o vento unha voce E a voce unha enquedanza Veo un ovento unha voce E non quedou na estanza se veo Tivo un eco de aleteo Istan gullas da lámpara que loce Dispois Calou Sigueu o vento a lámpara Bueno, e agora contigo vamos que non se que ha venido a frente pero vamos a la señorita Mónica Izquierdo Bienvenida a la feria de barri Bueno, estupendo Pues Lucita, potencia a ti Y en algo Hay máis Tenemos si He traído cosas cosas de malicia Porque está bien Hay que aprovechar esta luna maravillosa para la poesía El gallego Es una ronda para la poesía Algo haremos también en el taller de poesía gallega Sí, porque merece la pena Y bueno, a ver ¿Quién se lanza? ¿Qué te lo he preparado? ¿Vavid? Por ejemplo Bueno, repetimos Repetimos Hola, ¿qué es que tal? Gabi Hola Ahora voy a San Castellano Bueno, ahora pasamos al castellano ¿Cómo tiene que ser? Hoy traía Hoy traía más casi de castellano que de gallego Bueno, primero os puedo contar una pequeña historia que es a ver este libro que es lo que escribo moitas veces Y es bastante especial para mí porque bueno, un libro que tengo moitos años es un año 59 Y a tu peino a tu peino voy a una bodega de casa Y bueno estaba así de escribir Y bueno solo tiña dúas páginas y dos páginas escritas Y entonces yo tomé como un borrador de poemas Y por el que lo de las tecnologías y todo eso pues el teléfono siempre está común Y entonces pues lo tiña un poco olvidado había 8 meses que no escribía en él y entonces no obliga antes de voltar a escribir en él pues dedicándole un poema Y entonces di así tiempo tiempo hacía que no regresaba a ti a escribir sobre estas líneas mis versos a llenar tus páginas en blanco a darte sentido y sentimiento nadie ha visto mi desnudez como tú me has visto por dentro nadie conoce mejor que tú mis secretos mis miedos los miedos que me rondan los deseos que anhelo los momentos que no llegan las alegrías que tengo escribo sobre tu piel aunque no soy dueño de tu cuerpo y voy tatuando mis frases aquellas que quiero que te olviden en el tiempo cuando llegaste a mí tu ropaje estaba sucio y talgoriente pero eran puras y mágicas blancas tus páginas por dentro el destino estaba por escribir y reconocí en mí el alma de un poeta carpintero y quise darte vida como lo hizo con Pinocho de Peba pues tus raíces fueron las mismas antes de ser papel fuiste madero y antes ya había sido árbol con las sabias del tiempo corriente esa sabia que era mi inspiración para dedicar a estos versos muy bonito sí señor y ese poder no cambié en un potente un potente bueno pues continuamos bueno esto es micro abierto vamos a ver esto se llama micro abierto es decir que está bien que no se quede colgado porque además nos está grabando y queda muy feo pero que si tenéis algo preparado pues cuando haga un compañero levantáis la mano y ya está y los que estáis en la terrata también tenemos libros para leer y poemas por si alguien se anima tenemos a Pablo Reduda tenemos el cancionero de Oficerra Galego tenemos también de Catro de Manuel Antonio en Galego también y luego tenemos internet que podemos buscarlo que nos dé la gana y leerlo tranquilamente que además aquí tiene un bucio o sea que los que no tengan datos tampoco pasa nada porque tenemos la clave que es Osca Valos y el que quiera meterla pues ya la puede así que bueno pues Lucy nos va a leer un poema ah sí del cancionero de Fisterra y mozada bueno voy a empezar por la voz buenas noches señorita parece que estás muy triste ¿cómo pasaste lo tempo desde que hay que no me viste? o tempo de no pasé o tempo de no pasé pero no che ve no che ve batí nunca moito me acorde dame que leña dame que no me he pecado ponga música de lume para encender o cigar esa palabra galán mira como disetx si no sabe lo camiño mira por onde viñetx o camiño vean sé y no escovando de aquí el deseado elevar no me vamos a comer ti ándate patas de cabra patas de cabra patas de cabra si queres hablar conmigo busca finanza primero pues está cancionero de Cisterra Calero Manuel Quintán Suárez y ahora vamos a pasar la tele por con el micrófono porque es un disco abierto y tiene que presentar la siguiente que va a ser a ver las indecisas es que yo no quiero salir en la cámara no quiere salir con lo favorecida que sale no en esa en concreto no bueno no es algo interesante pues ah bueno bueno pues entonces vamos a dar paso a alguien que le toque premio Mónica no 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 llaman chile venga que pues pasamos a Pepa que no nos ha dicho nada o no nada pero no sé que ha pasado ha habido también Germán no sé a ver voy a querer tu mamá no es un momento de la pasión somos tus fans claro tenemos una más otra 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 a ver lo de este hombre venga un gran ego tiene algunas palabritas tradicioneras eh y bueno a ver si Mónica al final de la noche salimos un poquito y nos le dé algo pero sin cámara sin cámara vale vale bueno bueno vale bueno bueno vamos a tomar un cigarrillo vale venga venga un aplauso para la sola que se nos ha quedado riva de noite de ciudad antiga o silencio das pedras entrebadas y podres hay pasos que pasan para que la noite pesen por la gracia por la gracia de deus temáis pero non somos dous y los relox se vais un cabilloso beise los relox se la torre que anona la santerra un cindo un cindo don do pedras entrebadas tristes por manuel 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 antonio gustanos gustanos moito temos a David que ya se ha ten preparado un seu libro mágico un aplauso para David bueno antes acompañe ir a salón de que era o amor eu xe iba a vir acompañado pero finalmente o e entón que subiu un así o no e e di así es uno de mis mejores recuerdos fue como hoy tal día me acordé y los dos sabemos que te dije y te desplastas fue mi realidad era la que esperaba y era la que quería desde aquel momento y hasta hoy tu siempre fuiste a mi chica a pesar de los años de las noches no dormidas de las arrugas las cicatrices y porque no a las tres barrigas con todo ello te miro y solo veo a mi chica hace tantos años quien nos lo diría y no ha sido fácil el amor de feridas unas que simplemente curan y otras que sangran con la vida no todo han sido roces también muchas esquinas espero haber sacado las tuyas tú has sacado siempre las vidas por eso te sigo mirando cuando duermes cuando caminas de frente de espalda desnuda o vestida simplemente me gusta mirarte tú eres mi chica pues si no de qué otra forma esto no se explica después de 10.592 noches todas ellas con sus días que en cualquier hora y a cualquier momento solo te imaginas un griego eso me gusta y es por ello que te miro y se lo que yo que tú quieras ser mi chica mientras envejece bueno mi chica mi chica esto de las propiedades privadas no sé yo es mi no 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 en ese plan que va bueno ya pero empieza con las palabras empieza pensando con las palabras no no que va mucho menos nuestros nombres posesivos no nos gustan no nos gustan nada ok bueno a ver ya sabemos que lo has dicho pero bueno es que si no lo digo reviento sabes o sea bueno pues parece que tenemos a otra persona que quiere leer algo si ok a ver que no es que no